Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir cuando el sol se asome en mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer Sé que el tiempo lleva prisa a borrarte de la lista Pero yo le digo que... Venga mi hijo que... Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces pela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay... Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo tú y mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y tequila Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sé, sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces pela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, ay, ay... Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo tú y mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y tequila Ay, qué bonita es esta vida ¡Ándale! ¿Sabes qué? Esta es una buena canción Sí, muy buena, muy buena Una forma de decirle a la gente, al público Que es, híjole, tan increíble con todos nosotros Que son como invitados aquí en la casa Donde... Sé lo que sucede, ¿no? La gente siempre ha confundido la bohemia Con la locura, la borrachera Y sí Pero lo padre es combinar el talento Y aprender a escuchar Ese es el verdadero secreto El público no merece ser privado Del privilegio Que muchos de nosotros tenemos Por la cercanía, por la amistad Porque nos conocemos Porque somos una familia Que nos escogemos a nosotros mismos Y que nos entendemos Los entendemos bien porque nos llevamos a nuestro antojo ¿Te imaginas, Coque, que esta canción Un 19 de agosto Hace cuatro años más o menos Me llega un correo Bueno, un poco antes Y una persona me dice Maestro, lo andan buscando de China Y dije, no Mouse Mickey, ¿no? Total que al final Sí Yo pasé mis datos Y una persona me contacta Vía correo electrónico Me dice Maestro, lo andamos buscando Porque queremos compartirle algo Ah, sí, estoy a sus órdenes Me llega un correo Un 19 de agosto Creo que fue hace cuatro o cinco años Más o menos Y yo no lo abrí Yo andaba ocupado En varias cosas Dije, lo voy a leer con calma Porque sí me interesa Saber qué está pasando en China De qué me quieren hablar Llego de trabajar el 20 de agosto En la madrugada Ya 21 de agosto Que es día de mi cumpleaños, Coque Y abro el correo Y resulta que me manda una chava Que se llama Erika Morant Que vive en Shanghai Ella es colombiana Un video Cantando esta canción De esta vida Por chavitos chinos Todos 22, 25 chavos Cantando esta canción En chino y en español No sabes la emoción Y en ese momento Le contesté desde mi celular Que estaba muy emocionado Que era uno de los mejores regalos Que yo he recibido en mi vida O sea, lo recibí dos días antes Pero lo abrí justamente El día de mi cumpleaños La música es increíble Y se puede vivir de la música Definitivamente Aquí estamos Tres ejemplos De ella Definitivamente Y es expresar lo que tú tienes Tu verdadero Tu verdadero yo Y la esencia Yo los admiro tanto ¿Cómo pueden hacer de una historia Que la gente sienta Que es como para Sientes que es tuya Propia, claro Lo que están cantando Lo que están diciendo Yo no puedo Dejar a un lado A mis compadres A mis hermanos Raúl Ornelas Raúl Ornelas Y ha habido gente importante De manera individual Pero me parece Que lo más significativo Fue con Títulos Te canto Mira, te canto un pedacito Esta canción Mira Ayer pedí Ayer pedí Que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí Ayer pedí Que te murieras Porque te odio De a de veras Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga Que te quiera Estoy a punto De volverme loco Porque te amo Como a nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto De volverme loco Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Ayer pedí que te murieras Ayer pedí que me querías Gracias Gracias Jaime No, muchas gracias a ustedes Salas lo padre Es que teniste el tiempo Porque el planeta Nos encanta Lo que va a seguir aquí No lo pueden ver No lo que va a seguir 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 No lo que va a seguir